Estoy muy serio en torneos, con nuevos esportistas, con visita la concurrencia. ¿Cuál es el torneo? ¿Cuál es el torneo muy fuerte y espero que haya buena participación y alcanzar un buen resultado ahí? Y yo en específico coger la mitad de hoy. Como te diré, el torneo es un torneo muy fuerte y hay mucha mucha concurrencia y esperan que se vea ahora que ha crecido el músculo y la masa corporal que está en forma de la concurrencia. Sí, ha aumentado la masa muscular, la altura y me siento súper bien para la competencia en buena forma y para obtener buen resultado. ¿Cuál es el torneo muy fuerte y el torneo muy fuerte? ¿Cuál es el torneo muy fuerte y el torneo muy fuerte? 23. 23, 180. 23, 180. 23, 180. 1, 2, 2… 2, 1, 2, 2, 3… 2, 2, 3, 2, 1 mil pensar San Antonio handler un niño. ¿Te escucha un poco búlgaro? Un poco. ¿Qué significa? Un poco. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se vuelve a Búlgaria? Cuando se vuelve a Búlgaria, se vuelve a Búlgaria, se vuelve a Búlgaria. Se vuelve a Búlgaria. Sí, un poco. ¿Cómo se vuelve a Búlgaria? ¿Por qué no te vuelve a Búlgaria? ¿Por qué no te vuelve a Búlgaria? ¿Por qué no te vuelve a Búlgaria en Búlgaria? Porque... En Búlgaria hay mucha concurrencia. Hay mucha figura. Y... Búlgaria murió la puerta. Me murió como un atleta más. El país. Y ahora defenderé la bandera ucgara con buen orgullo. Búlgaria tiene nueva concurrencia. Y... Búlgaria se vuelve a Búlgaria y se vuelve a Búlgaria. Y ahora se vuelve a Búlgaria. ¿Cómo se vuelve a Búlgaria? 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 Ahora empieza un nuevo ciclo. ¿Qué espera para Búlgaria? ¿Cómo se vuelve a Búlgaria? Bueno, primeramente estoy pensando ahora en... en la estrancha que ya lo viene. Después los Juegos Europeos. Y después... ganar el Mundial y poder participar en la Olimpiada. Y poder traerle una buena medalla para el país. Se da dos meses en la estrancha. O sea, en la europea. En el retorno de la Búlgaria. Y... en la... en la Olimpiada. Y... en la medalla de la Búlgaria. ¡Búlgaria! 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 ¡Búlgaria!